La Unión Europea determina que si menos de 5 personas en 10.000 individuos tienen ese general, ese general es raro. Y de las primeras definiciones con las que se compró, fue precisamente la definición en Estados Unidos, que si hay menos de 200 individuos con ese padecimiento, ese padecimiento va a ser muy raro. En realidad, cada una por sí sola, sí son poco frecuentes, pero a la hora que ya contamos todos aquellos padecimientos que denominamos raros, resulta que hay más de 7.000 padecimientos contemplados así. Y si contabilizamos a todos los individuos que presentan en conjunto una enfermedad rara, resulta que el 7% de la población va a estar afectada, lo que representa casi 250 millones de individuos. Entonces resulta que lo raro es más frecuente que en realidad pensábamos. Y además esto es bien importante, que cualquier persona en cualquier etapa de la vida puede llegar a presentar una enfermedad rara. Entonces es importante estar sensibilizados de antepasado. ¿Qué está sucediendo en riesgo? Si hacemos este cálculo y lo modernizamos en la República Mexicana, aproximadamente somos 113 y un poco más millones de mexicanos. Tomando la casuística mundial de 6 a 7% de individuos afectados con una enfermedad rara, resulta que hay más de 6 millones, casi 7 millones de mexicanos en este momento que presentan una enfermedad rara. Y 7 millones es algo que cuenta de manera muy importante. Las enfermedades raras trastornan todas las especialidades. Yo pensaría que solo los genetistas tendríamos que estar sensibilizados a eso. Y eso no es cierto, porque uno no puede predecir la forma en que se va a manifestar esta enfermedad rara. Cuando hablo de una enfermedad rara, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de algunos padecimientos, quizás ustedes estén sensibilizados a alguno de ellos. Por ejemplo, el síndrome de corte facial, también conocido como síndrome por lesión 211, está como en la línea en que no es tan raro en algunas poblaciones, aunque no lo así. O quizás el síndrome de coronería de Lange, que llega a tener hasta 1 en 30 mil individuos afectados. Diría yo que estamos más sensibilizados con el albinismo, y el albinismo es una enfermedad poco frecuente, uno de cada 20 mil individuos va a tener esto. De igual manera la de lesión, un 4,9 menos uno de cada 50. Pero también hay padecimientos que entran en el concepto de ultra-cargo. Y para esto, por ejemplo, de la progeria, el síndrome de Hatcheson-Wilfe, que tiene una frecuencia de 1 en 8 millones de individuos. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, el especialista que está más sensibilizado a esto es el genetista. Yo hoy desde aquí es una situación absolutamente fortuita. Yo nada más soy como la representante y salvoconducto de mis compañeros, del grupo de médicos que estamos acompañando a los pacientes y que estamos sensibilizados en el tema de las enfermedades raras, pero no es privativo al genetista. Obviamente, un porcentaje importante de estos padecimientos tiene una etiología genética, y obviamente conviene al genetista estar sensibilizados a la etiología, porque nosotros vamos a ser los que les vamos a dar la explicación a los papás o a los individuos de por qué tienen este padecimiento, cuáles son los riesgos reproductivos y necesarios del mismo. ¿Me permite hacer un cálculo? La doctora Elías, y anda, le hablé por teléfono. No, el doctor Elías, seguro que se está aquí en la Asociación Bíblica de Educación Bíblica de Comana. ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuántos genetistas hay en México clínicos que se dedican a esto? Aproximadamente, me dijo que hubo 180 más. Si hacemos un cálculo de esos casi 7 millones de individuos con enfermedades raras en relación a los 180 genetistas clínicos, nos toca casi de un genetista por cada 40 mil individuos, cosa que es verdaderamente imposible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que sensibilizar a aquellos profesionales de salud que dan la atención a un tercer nivel. El genetista está al tercer nivel, y me llamo cuando llena el genetista. Me llamo mucho tiempo, y muchas veces ese tipo es igual. Me llamo mucho tiempo, y me llamo mucho tiempo,